...de imponer y que acaba de poner la CEUP, es una directiva que sigue siendo parte de la rosca de Max Mendoza. Seguimos en el mismo problema en el que estábamos anteriormente con la CEUP corrupta, con la CEUP que se dedicaba simplemente a robar dinero a los universitarios. El joven que ha sido impuesto actualmente ahora en la CEUP, en la CUV, es una persona que sigue siendo parte de la rosca de Max Mendoza y este problema ya está siendo parte del fondo de la universidad. Tenemos que pedir las investigaciones a todas las FULES, a todos los rectores, a toda la rosca de docentes y a la mafia que se está manejando internamente en todo el sistema universitario de Bolivia. Actualmente el joven que está siendo parte de la CEUP y que está dirigiendo la CEUP es un joven de la línea de Max Mendoza. Max Mendoza sigue siendo una persona de la línea de Evo Morales, así que esta persona va a seguir teniendo esa red interna, esa red mafiosa que está robando a la universidad. Simplemente están cambiando de imagen al mismo sistema corrupto que ya existe. ¿Cuál es el colectivo, por qué es el sistema de violencia? El joven que acaba de ser impuesto, el joven de Pando, de la FUL de Pando, puede ver claramente en imágenes, en la declaración de Max Mendoza en la que él se decía ser inocente, él está a su lado y es una persona de confianza de Max Mendoza que está siendo impuesta. En esa elección, en el Congreso en el que ha sido impuesta esa persona, están varias FULES que no han sido acreditadas por los universitarios, no han habido elecciones, no han habido congresos que han acreditado a esas personas. Incluso estaba el mismo señor Kelali, estaba el hermano del señor Kelali, que han acreditado a esa persona. Eso simplemente es un claro ícono de cómo está siendo manipulado aún el sistema universitario y cómo está siendo manipulada esta mafia actualmente, robando el dinero, corrompiendo el sistema universitario y no dejando que todos los universitarios nos desarrollemos científicamente por simplemente ambiciones dirigenciales en las que quieren imponer a los puestos a sus amigazos y a su juntucha mafiosa que está actualmente.